Hola chicos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con ciencias naturales, pero antes de mencionarte el tema, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de lo que son la etapa de la pubertad, que son cambios que empiezan a surgir en los niños, ¿verdad? A una edad más o menos de un lazo de entre 9 a 15 años, 10 a 15 años, en sí no tenemos una edad específica para que el niño presente algunos cambios. ¿Cómo que cambios dijimos el día de ayer? Bueno, va variando, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las niñas, el crecimiento de sus pechos, ¿verdad? El ensanchamiento de cadera, lo que se le hace más firme lo que es la cintura, presentación del vello púbico, astilar y también lo que es el sudor, empiezan a sudar también más, ¿sí? Y lo que es lo del cambio, ¿verdad? También que se va a generar lo que es el periodo de la menstruación, ¿sí? En el caso de los niños, cambios relevantes que van a notar, ¿verdad? Principalmente el cambio de voz, en lo que es el vello facial, vello corporal, vello púbico también, ¿sí? Lo que es también sudoración también, son algunos cambios, ¿verdad? Es que presentan algunos niños y niñas en esta etapa de la pubertad, ¿sí? Para ello, tenemos lo que es algunas hormonas que son las responsables de estos cambios, ¿sí? Que es de la niñez a lo que es la edad adulta, ¿sí? Para ellos son algunas como por ejemplo los estrógenos, progesterona y testosterona, que eso los vamos a analizar más detalladamente en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Esto fue a grandes rasgos lo que nosotros trabajamos el día de ayer. Hoy hablaremos precisamente de lo que son los aparatos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Cuando hablamos de femeninos, ya sabemos que hacemos referencia a lo que es la mujer, masculino a lo que es el hombre, ¿sí? Lo que son los aparatos reproductores son los encargados de la reproducción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reproducción, porque en un futuro, ¿verdad?, van a poder reproducir a un nuevo ser, ¿sí? Que también este tema más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita solamente nos vamos a enfocar sobre lo que son los órganos que integran el aparato y cuáles son algunas de las funciones que se realizan, ¿de acuerdo? Para ello te voy a mostrar la siguiente lámina, ¿sí? Que muestra lo que son los aparatos reproductores, tanto femeninos como masculinos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Este es mi aparato reproductor masculino. Ya sabemos, ¿verdad?, que nuestro aparato reproductor este masculino, este, no se ve a simple vista ahorita porque ustedes tienen ropa que lo cubre, ¿verdad?, pero sí saben en dónde se ubica. Bueno, muy bien. Dentro de lo que es el aparato reproductor masculino, es decir, del hombre, tenemos, este, aquí varios nombres, ¿sí? Pero yo te voy a decir exclusivamente los que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Primeramente lo que es el pene, que es esto, que es un órgano externo porque lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿sí? Este es el pene, ¿sí? Esta es una estructura, ¿verdad?, que se encuentra en esta forma. Dentro de lo que es el pene podemos encontrar lo que es el glande, la uretra, cuerpo cavernoso, pero nos vamos a enfocar exclusivamente a lo que es la uretra. Dentro de lo que es el pene, ¿verdad?, se encuentra la uretra, que es un conducto que está aquí, ¿verdad?, que está de forma interna. Este es lo que es la uretra, ¿sí? Este. También tenemos otro órgano externo que es el escroto, que es como una bolsita, esto. Este es el escroto, ¿sí? De lo que es la bolsita que lo cubre, tenemos lo que es adentro, ¿verdad?, lo que es el testículo. Este es el testículo, este es el conducto diferente. ¿Sí? Hasta aquí son los órganos que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Hay otros más, ¿verdad?, ya más detalladamente que forman parte de lo que es el aparato reproductor, como vesícula seminal, lo que es el recto, lo que es el ano, ¿verdad?, que este también se relaciona mucho con el aparato reproductor, que es el excretor, que lo vimos anteriormente, ¿verdad?, cuando trabajamos, la actividad de lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Ok. Hasta aquí vamos bien. También tenemos otro órgano que se llama vejiga y lo que es la próstata, ¿sí? Próstata, vejiga, ¿sí? Este es a grandes rasgos cuáles son los órganos que lo integran, ¿de acuerdo? Y acá podemos ver más específicamente lo que es el testículo, que tiene la forma de una caniquita, ¿verdad? Aquí están. El conducto diferente, que es esto, son como unos tubitos, ¿sí? La próstata, aquí la podemos identificar también, la forma, la vejiga, ¿sí? Entonces, y aquí está lo que son este, dice aquí, el glande, lo podemos visualizar más también, ¿de acuerdo? Y lo que son este ejemplo de los espermatozoides, ¿cómo son los espermatozoides? Observamos, son de esta forma, tienen como una cabecita, como una puntita, ¿sí? Ok. Este es a grandes rasgos. Veamos ahora cuáles integran el aparato reproductor femenino, ¿sí? Dentro de lo que es el aparato reproductor femenino lo tenemos visualizado de esta forma, ¿sí? Esto, estos conductos que ven ustedes aquí, en forma de T, ¿verdad? Se llaman trompa de palopio, ¿sí? Este. Si ustedes lo visualizan así, tienen la forma de una T, trompa de palopio, lo que es este, los ovarios, estos, son los ovarios, los óvulos, son los que se encuentran dentro de los ovarios, ¿sí? El útero o matriz es esta forma, esta, este es el útero o matriz. Cuello de la matriz, cavidad del útero, cavidad de la vagina. Dentro de este mismo aparato reproductor podemos visualizar, estos son, este, órganos internos, ¿sí? Porque no los podemos ver y tocar. También dentro del aparato reproductor podemos nosotros encontrar lo que es la vulva, ¿qué es esto? Esto es la vulva, ¿sí? Orificio vaginal, labios menores, labios mayores y lo que es clítoris, ¿sí? Estos son grandes rasgos también de cómo podemos nosotros visualizar este, el aparato reproductor femenino, es decir, el de la mujer, ¿sí? Ok, estos son grandes rasgos. Ahora veamos cuáles son algunas de las funciones que realiza cada uno de los órganos. Igual, ahora lo vamos a relacionar junto con el concepto. Lo voy a poner aquí para que puedas ver. Igual, esto se lo voy a pasar para que tú lo tengas. Dice, pene es una estructura que se encuentra en el exterior del cuerpo. Es así, esa es la estructura, ¿sí? Ahora, escroto es una bolsa de pie que protege los testículos, ¿sí? Por eso tenemos lo que es aquí el escroto, porque su función es proteger precisamente el testículo. Por esa razón también se recomienda a chicos que cuando ustedes jueguen, ¿verdad? No jueguen boscamente, eviten golpearse en sus áreas íntimas, ¿sí? En este caso evitar golpearnos en lo que es parte de lo que es el escroto o testículo, ¿sí? Ok. Tenemos ahora el testículo, dice que son dos órganos que se encuentran, se encargan de producir espermatozoides, que son estos, los que les decía que tienen la forma de, este, así ovalado o caniquita, estos son los testículos. ¿Cuáles son los que producen aquí? Producen este tipo de espermatozoides que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, conductos diferentes, dice, son los conductos que transportan los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra. Aquí tenemos el testículo, es decir, lo transporta aquí por el conducto, atraviesa aquí, llega acá por la uretra y de esta forma pasan los espermatozoides. Aquí se producen, se trasladan por el conducto diferente y pasan a lo que es el, este, la uretra, que es este, ¿sí? De esta forma. Ahora, uretra es un conducto por el cual se expulsa el semen, es este, este es el conducto, ¿sí? La uretra, aquí, de esta forma. De esta forma es expulsado el semen, que es una sustancia, ¿verdad? Listo, hasta aquí el grande rasgo. Ahora, vamos con el aparato reproductor femenino, igual. La vamos a poner a ti, si se logra visualizar, ¿verdad? Trompa de falopio, dicen, son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. Aquí está, estos son los dos conductos, este es uno y este es otro, ¿sí? Comunican los ovarios con el útero, es decir, aquí tenemos el ovario y acá, óvulo, ¿sí? Aquí está. Ahora, útero, en este órgano se desarrolla un nuevo ser hasta que está en condiciones de nacer, o sea que en esta parte, cuando mamá, está embarazada, en esta parte se reproduce el nuevo ser, ¿de acuerdo? Ovarios, en esta estructura se maduran los óvulos. Aquí se maduran los óvulos y aquí tenemos el ejemplo de los óvulos, esto, ¿sí? Óvulos. Vagina, dice, es el conducto que comunica al útero con el exterior del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es esto? Este es el útero, esta es la vagina. ¿Ya? Ok. Vulvan es la parte externa de la parte reproductor femenino, el texto, la parte externa. Lo demás todo conforma de forma interna, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien chicos, este es así a grandes rasgos, ¿cómo podemos nosotros visualizar cada uno de los órganos y cada una de las funciones? ¿Qué vamos a hacer como actividad? Te voy a proporcionar en tu plataforma los conceptos o las principales funciones de cada órgano para que tú las copies en tu libreta. Posteriormente, vas a dibujar, ¿verdad? Lo que son este cada uno de los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, también ese material te lo voy a proporcionar para que tú puedas trabajar en tu libreta, ¿de acuerdo? Pues eso sería todo por el día de hoy, ya la siguiente clase le vamos a dar secuencia a estos mismos temas, ¿sí? Ok, nos vemos chicos. ¡Gracias!